Representantes de los gremios, sectores empresariales, productivos y gubernamental se hicieron presentes en la rendición de cuentas del Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, en donde presentó un detallado informe del Plan de Acción de la Vigencia 2022, con un cumplimiento de metas del 90%. Los representantes de diferentes gremios y entidades evidenciaron logros tan importantes conseguidos como ubicación en el QS World University Rankings, los avances en investigación, academia, extensión, emprendimiento, innovación, entre otros. Podemos decir con orgullo que tenemos una universidad con mucho potencial y sobre todo que se ha venido beneficiando un montón y un sinnúmero de estudiantes. Un balance positivo, no solamente para la universidad y la comunidad académica, sino para todos los sectores del departamento del Magdalena. Para los gremios, esta rendición de cuentas ha sido un espacio importante, que representa el liderazgo de la universidad en procesos de cohesión de los sectores empresariales, gubernamentales y académicos, en pro de mejorar temas de innovación y emprendimiento, el cumplimiento de una agenda integrada y el fortalecimiento del Comité Universidad-Empresa-Estado. En la región Caribe me le quito el sombrero, de verdad que sí. Mejorar las condiciones de vida de los habitantes, de todos los que componen esta importante región. Así que sin duda alguna felicitamos la labor que viene realizando el doctor Pablo Vera Salatar y todo su equipo de colaboradores. Porque aquí se está forjando es la sociedad del mañana y esa sociedad del mañana es una realidad y es una realidad con personas probas y honorables, tantos profesores, del rector, de todo su equipo, que están regalándole algo muy grande a lo largo y ancho del departamento del Magdalena. Los empresarios reconocen el esfuerzo que se ha hecho desde esta Casa de Estudios Superiores para apostarle a la ciudad en materia educativa, de infraestructura, docencia, extensión, investigación e internacionalización, políticas que se visionan mantener gracias al Plan de Desarrollo Unimagdalena Comprometida 2020-2030. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.